En conjunto, creo que está por venir un magnífico presupuesto en relación con la comunidad autónoma en materia de infraestructuras. Agradezco mucho la voluntad y la disponibilidad del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento y particularmente en lo que tiene que ver las inversiones con la región, con las previsiones y las expectativas en relación con las mismas en el próximo presupuesto del Estado. Algunas de ellas evidentemente no nacen de hoy, pero reflejan una dinámica sólida, seria de consolidación de expectativas y de demandas que vienen desde hace muchos años, que se han recogido en algún caso en presupuestos anteriores y que no han tenido ningún tipo de ejecución ni de desarrollo y que pretenden tenerlo a partir del año 2019.